Bueno pues, hola muy buenas y bienvenidos un día más en mi canal Y bueno pues como siempre hoy os traigo una pequeña opinión con un vídeo de fondo de Call of Duty Black Ops 2 Ya sabéis que normalmente cuando hago opiniones sobre lo que sea utilizo vídeos de este juego Así que nada, vamos a por ello Como habréis visto en el título Y como hice una opinión hace relativamente poco, no sé si ha sido dos o tres semanas puede ser Y bueno pues como subí esa opinión diciendo que opinaba sobre las distintas maneras de Entre comillas, promociones en Youtube Pues he decidido hacer este vídeo porque es un tema que a mi la verdad me toca bastante las narices Y es de las personas o de la serie de personas que mencionan a otras, podríamos decir celebridades O podríamos decir eso, gente famosa de Youtube que lo mencionan en su vídeo Solo para que la gente entre a verles, incluso se suscriban ¿Por qué? Porque claro, si yo menciono a una persona con muchos suscriptores Probablemente cuando la gente busque a esa persona en el buscador de Google o de Youtube ¿No? Pues probablemente encuentren información sobre dicho sujeto Y si yo pongo su nombre en uno de mis vídeos, pues vosotros al buscar a esa persona podréis ver a esta persona Entonces, como decía, esto es algo que me da mucha mucha rabia Porque bueno, en fin, al fin y al cabo te estás colgando de la fama de esa persona Esa persona puede hacer mejores o peores vídeos Pero normalmente si lo estás mencionando en tu vídeo Es porque tiene una cantidad seria de suscriptores Y que bueno, yo la verdad es que podría entender perfectamente Los motivos que podrían llevar a una persona a hacer esta práctica Yo sé que crecer en Youtube actualmente es dificilísimo Y si no que me lo digan a mí, que llevo casi un año y estoy en los 60 suscriptores Entonces, lo que quiero decir con esto es que me parece una práctica un poco Pues eso, de caradura Decir, bueno, voy a hacer vídeos hablando de esta persona Para que la gente vea mis vídeos Porque claro, estoy mencionando a una celebridad A una persona, podríamos decir, famosa A uno de los grandes de Youtube Y bueno, efectivamente, claro La gente verá mi vídeo Porque estoy mencionando a esa persona Estoy, esa persona está Tiene muchos suscriptores Y como le buscarán en el buscador de Youtube Pues es posible que vean mi vídeo Si pongo yo que sé Opinión sobre nombre de Youtuber, ¿no? Entonces, pues eso Me parece que es, por una parte Muy caradura por esta persona Y también es un poco Pues eso, te estás colgando la fama De alguien que Por derechos Porque hace muy buenos vídeos ¿No? Está donde está Y eso No es justo para esa persona Porque Él no Él podría Incluso, a lo mejor Pedirte Por temas de copyright o algo así Estás hablando de él Sé que es un personaje público Pero a lo mejor podría No lo sé Porque no sé Demasiado bien cómo van estas cosas Así que no sé cómo van exactamente Pero Insisto en que El hecho de que tú Estés mencionando De manera Más o menos Reiterada A una persona En tus vídeos Y esta persona Tiene muchos suscriptores Es Es un Desarrollo Pues Podríamos decir No digno De tu canal O Bueno, a ver Que harás lo que quieras Yo solo estoy dando mi opinión Ahora mismo ¿Vale? Igual que tú Vas a hacer lo que te dé la gana Después Mi vídeo no va Concretamente Por nadie ¿Vale? Pero es que he visto ya Varios vídeos de este tipo Y es algo que me está Tocando demasiado Lo que viene siendo Las narices Así que chicos Ya sabéis que Bueno Yo Si veo algún vídeo de este tipo Probablemente le deis like Aunque Luego no tenga nada que ver Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si podéis darle a like Suscribiros Y dejadme vuestra opinión En los comentarios Un saludo Y hasta la próxima